A veces las cosas son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado De tu jardín yo ahórtame De tu destino que te hace Y vuelves a caer en el vacío Al tenerás cuenta el secreto que el dolor se quedará Cero tu cuerpo ha sido de vacío Ya no hay falta hoy, no puede que el dolor Recuerda tu piel Y en la oscuridad es el dolor En tu marido, lloré 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 Y la gente vive, le nevole que el mundo me vive ¡Ah, tu te oscabió! Tú y la triste, al fin, ¡oh, oh! ¡Ni a Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!